al Secretario Técnico y Cultural, el licenciado Sergio Morales, quien ha llevado el proceso técnico de la integración de esta escuela. Muy buenos días, muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo se sintieron en la dinámica que desarrollaron hace rato? Bien. ¿Contentos? ¿Divertidos? El arte cambia, el arte transforma. Nosotros a través de este programa, desde este programa de Escuelas de Dirección Artística Asociada a Salipa, vemos a la educación artística como una posibilidad de transformación social. Pero el primer reto es que nosotros cambiemos, que nosotros estemos dispuestos a cambiar a través de la educación artística, cómo vemos el mundo y cómo nos sentimos en él. Hace rato hicieron un reconocimiento de espacio, trataron de hacer una gesticulación, de actuar, ya ven que no es tan fácil. Le tenemos miedo a que nos vean, a lo que consideramos nosotros ser el vehículo, que nos vean o nos juzguen. Todo eso sienten nuestros jóvenes, nuestros niños, cuando están en la escuela de iniciación. Y lo que queremos es que potencialicen sus aptitudes, que adquieran los conocimientos en las disciplinas y que podamos desarrollar sus competencias y crear mejores ciudadanos. Que se integren a la sociedad, pero que reconozcan un sentido de pertenencia a la sociedad y también reconozcan su patrimonio. Pero algo muy importante, respetando su individualidad. Es decir, los niños tendrán la oportunidad de escoger de las cuatro disciplinas que va a ofertar la escuela, que es música, danza, teatro, artes plásticas y visuales, la disciplina que más le guste. De repente viene el papá y la mamá y dicen, yo quiero que mi hijo estudie música, pero ¿qué tal que el niño tiene más aptitud para estudiar teatro? Pues la idea es que el niño pueda escoger el teatro. Y a través de esto empiezo a trabajar lo que son las etapas de formación de la escuela. La escuela de Iniciación Artística tiene una duración de tres años, es un sistema escolarizado. Esto quiere decir que tenemos programas, planes académicos, hay requisitos que cumplir, requisitos de inscripción, requisitos de asistencia, requisitos de evaluación, como todas las escuelas, para que pueda desarrollar en nuestros niños ese sentido de disciplina, de sistematizar la educación artística. En esta primera etapa de acercamiento a las artes tomarán cuatro clases a la semana, una clase por cada una de las disciplinas. En el entendido de que en el primer semestre conocerán, aun cuando un niño venga ya con la intención de entrar a música, que conozca las cuatro disciplinas. En el segundo semestre estaremos abordando ya la introducción a la disciplina que línea escoja, pero desde un enfoque interdisciplinario. Esto último que hicimos al final fue una interdisciplina, se fijaron que estuvieron actuando varias de las disciplinas en un mismo ejercicio. Eso es lo que buscamos a través de la interdisciplina. En el segundo semestre los niños tomarán seis horas de clase a la semana. Y a partir del tercer o sexto semestre ya tendrán su especialización, es decir, quien escoja música, tal vez ofertaremos música, violín y guitarra, y entonces ya puede escoger niño, guitarra, que pueda escoger violín. En el área de teatro, continuar con el conocimiento de los ejes de aprendizaje, lo mismo sucede en el área de danza, nosotros estaremos soportando danza mexicana y danza contemporánea, entonces los niños ya podrán escoger cuál de las disciplinas desarrollar. Y en el caso de artes plásticas y visuales también desarrollar con el acompañamiento de los profesores, de nuestros docentes y de los docentes del INBA, porque aquí es muy importante reconocer que los docentes que están frente a nosotros, que presentamos el día de hoy, fueron diagnosticados por parte de la Dirección, Subdirección General de Investigación Artística del INBA, y fueron los mejores docentes quienes están a cargo de estas disciplinas. Son los titulares de otras disciplinas que se impartirán. Para nosotros es muy importante que el perfil del ingreso sea que el niño tenga la voluntad de estudiar una de estas disciplinas, que se integre al trabajo colectivo, como ustedes vieron, pero también que usted va a hacer trabajo individual. Vamos a desarrollar competencias a través del desarrollo del programa, conocimientos, habilidades, actitudes. El lugar donde se va a llevar a cabo la dirección artística asociada al INBA, es la Casa de la Cultura, pero principalmente se desarrollará en este edificio de talleres, que es el al cual se le ha hecho una inversión bastante considerable, para también darle un contenido diferente. Serán los salones de aquí del edificio de talleres, los que se utilizarán para la Escuela de Iniciación Artística. Los horarios serán en este primer semestre, el primer semestre abarca de septiembre de 2018 a enero de 2019, serán el martes y jueves. Las inscripciones las tenemos abiertas a partir de este momento hasta el día 31 de agosto. Y bueno, queremos invitarlos a que ustedes potencien esta invitación a toda la ciudadanía para que los chicos puedan acudir, quienes estén interesados en pertenecer a la escuela. Tenemos una cuota de inscripción, que es una cuota semestral, es un pago único de 800 pesos, lo comentaba el secretario o a los secretarios, habrá la posibilidad para aquellos niños que consideren que no lo pudieran pagar, de hacer un insidio socioeconómico y que sea subvencionado por parte del Estado. No sé si tengan alguna duda. ¿Va a haber cupo? Nosotros esperamos pedagógicamente tener en esta primera generación al menos 120 estudios. Oye, otra pregunta. ¿Qué diferencia hay entre los talleres que había antes y el CEDAP? Justamente esta parte, la Escuela de Iniciación Artística, es un proceso de formación inicial. Que en el caso de nosotros, estamos abarcando la categoría de 10 a 13 años, para que los chicos que tengan deseos, después de obtener su certificado con validez social de INBA, de acceder, por ejemplo, a CEDAP, tengan la posibilidad de ya tener mayores conocimientos en las disciplinas artísticas. La diferencia entre los talleres libres, es que el taller libre no tiene un plan académico. Aquí hay tales académicos y otros libres. Esto no sustituye a los talleres libres. Convive con los talleres libres. La escuela, digamos, funciona martes y jueves, en un horario ya establecido, 4-8. Por poner un ejemplo, en la mañana, durante este periodo vacacional, hubo grupos que han estado trabajando de 7 a 9 de la mañana, en los talleres de danza, y hay otros grupos que están trabajando entre las 8 y 10 de la noche, también de danza, y esos no interfieren con la escuela de institución artística, ni la escuela interfiere con esos grupos. Es muy importante para nosotros fijar una trayectoria de formación de talentos. O sea, si identificamos, o si un niño creemos, o creen que quiere ser pintor, por ejemplo, puede empezar desde los 10 años en la escuela de institución artística, y luego puede terminar y entrar al bachillerato de esa edad, terminar el bachillerato de esa edad, y puede continuar sus estudios profesionales en la escuela de artes visuales de la Universidad de Colima. Ya fijamos una trayectoria a partir de esta escuela. Pero hay otro tipo de ciudadanos que no quieren fijar una trayectoria de formación artística, que quieren simplemente ser un grupo de jubilados, que les gusta hacer pintura rangeliana, ellos pueden seguir viniendo a los talleres de pintura en otros horarios. Lo que hemos hecho, que hace referencia al licenciado Sergio Morales, hemos hecho una inversión para darle mantenimiento al edificio y poder utilizar todos los espacios, porque estaban subutilizados varios espacios aquí del edificio de talleres, y ahora con el contenido, digamos con la sustancia de este programa, aprovechamos para gestionar que se hiciera una limpieza integral, un mantenimiento integral del edificio, y poder convivir con todos los espacios. Tenemos un salón de música amplio, tenemos tres talleres de danza aquí en el edificio de talleres, y tenemos cuatro salones más de uso común. Entonces, pueden convivir perfectamente los dos, lo que haremos a partir del primero de septiembre, es presentar toda la oferta, tanto de talleres libres, como de talleres de la escuela de iniciación artística. ¿Para qué edad son en la escuela? ¿De 10 a 13 años? ¿Alguna otra pregunta? Los horarios no me quedaron claros, martes y jueves, el primer semestre, ¿en qué horario? ¿Qué documentación deberán de traer los niños que deseen inscribirse? Me queda duda respecto a los maestros. Los maestros que ya están en talleres de artes y artesanías, ¿se incluyen también en este programa de formación, o quiénes van a impartir las disciplinas de artes plásticas y de música? Y también la duda de quienes elijan, por ejemplo, estudiar en música un instrumento en especial, ¿deberán de traer su propio instrumento, o la Secretaría de Cultura les facilitará el apoyo de ese instrumento? Sí, a ver, son varias preguntas. ¿Los horarios y la presentación? Martes y jueves, de 4 a 8 de la noche. En el primer semestre va a estar funcionando de esa manera. Seguramente, una de las intenciones es generar comunidad, digamos, en estos momentos no tenemos un interlocutor con el cual podamos tener un mejor horario que ese, entonces vamos a abrir con ese horario. El tema de los instrumentos, en este momento tampoco es un tema, digamos, relevante, en el sentido de que el primer semestre es un semestre de inducción, es una especie de tronco común, y nos van a llevar una inducción de todas las actividades. Se hizo una convocatoria, vamos a decir, a través de redes sociales, de la Secretaría de Cultura, de la Secretaría Técnica y Cultural, para ofrecer las cuatro plazas que requiere la escuela de este primer semestre. Se recibieron alrededor de 15 propuestas, las 15 propuestas se hizo una revisión administrativa, se ordenaron los currículums de los maestros que querían participar en alguna de esas cuatro plazas, y se envió al área académica de NIMBA, y ellos fueron quienes finalmente dieron un resolutivo sobre quienes querían participar como docentes. Se tuvo una reunión, un acercamiento, se comentó por parte nuestra cuáles serían los pagos, etcétera, qué condiciones tenía ser docente de la Escuela de Iniciación Artística, y se integró ya la planta docente por los maestros que ya mencionamos. Eso es exclusivamente para el proyecto de la Escuela de Iniciación Artística. Vuelvo a reiterar, de acuerdo a la dirección del taller, del instituto de talleres de arte y artes de sanidad, llevan su propio proceso, son los que históricamente han estado colaborando con la Secretaría de Cultura, y ellos seguirán con sus actividades normales, no interrumpen, pues. Al contrario, enriquece, vuelvo a repetir, lo que ya se ofertaba, gracias a que se han recuperado varios espacios del propio edificio de talleres. La documentación es la documentación básica, una identificación del interesado, un par de fotografías, y llenar una hoja, que es un estudio socioeconómico y un formato, para poder hacer el registro. La plataforma es una plataforma vinculada a la plataforma académica del INBA, toda esta información se va al INBA, y desde el INBA se le da seguimiento con un enlace local a la trayectoria de los estudiantes.